Esto la verdad que es increíble, para mí estoy de verdad muy muy emocionada, no es que no los esperaba pero realmente entro y veo tanta gente hermosa que quiero tanto y que llevo en el alma y la verdad que me encanta y me pone re feliz y esto también es maravilloso encontrarnos acá, músicos con los que hacía años que no tocaba y encontrarnos acá arriba en un tema porque realmente no... les digo la verdad, no ensayamos, no ensayamos dijimos, dale tema, dale, sí, buenísima la idea y no ensayamos nunca, simplemente vía internet como hacemos todo ahora y esto es maravilloso, realmente que salga esto y haya tanta onda les agradezco un montón a ustedes, esto es para colaborar, les cuento esto fue dando forma de a poquito, día tras día, tenía ganas de hacer algo yo pero les dije, ¿para qué? ¿qué puede ser? ¿no? una fecha y listo y lo conocía a través de también internet a... ¿recordame el nombre? Sebastián Sebastián Cortés, Sebastián que hace siempre, lo estoy viendo que está ayudando a gente, a comedores y me contagió y bueno, le pedí algunos datos y dije, bueno, vamos para adelante con este proyecto y realmente surgió esto y es maravilloso esto es para ese comedor que lo comanda Graciela Villa, no sé si está Graciela estás, no, me prometió que iba a venir, tenía un poco de vergüenza pero por ahí viene y te voy a mostrar un poquito y bueno, todo lo que se recaude hoy acá y toda la energía va a ir para ese comedor así que les agradezco en el alma, les agradezco a los músicos que desinteresadamente enseguida me dijeron, ahí están los hombres hay un grupo de músicos invitados que van a ir bajando, subiendo o van a ir subiendo y no se van a bajar más y acá no va a estar nadie más ya no hay lugar pero vamos voy a presentar rápido mi... bueno, la música tiene esto, voy a hacerlo rápido tiene esta cosa de regalarte amigos con todo el tiempo y enemigos también, pero yo me quito con los amigos uno de ellos, debe de ser uno de los primeros músicos que conocí acá cuando vine a Mara le hizo los que hice algo cortito porque sonaba horrible y yo no sabía nada, ni pegarle al tambor así que hicimos dos pruebas, me dijo gracias a Sol y vaya con la te llamamos después hicimos algo más que tomó color y ahora estamos acá, compartiéndonos la noche Sebastián Del Ollo, presa de verdad una pausa Sebastián Del Ollo, presa de verdad Sebastián Del Ollo, presa de verdad yo voy a decirle a Mara, hoy van que pegamos bueno, acá sentado no se va a parar ni va a caminar porque mi hermano tiene un gran desgarro igual el mío, hace que la gamba pariando puliré ingenio como es mi hermano y mi amigo y mi amigo, hermano, si te sos ajo en piano, bueno, a Marcela la conocí no hace mucho y realmente es una mina increíble de puro corazón y tiene un talento absoluto así que es amiga, Marcela Martínez de verdad también es uno de los amigos que me regaló la música con el cual siempre que toqué me divertí pero no por lo mal que sonaba, me divertía porque teníamos onda, Juan Juan Manuel Martínez en saxo y también otra cosa que les voy a contar es que cuando yo toqué por primera vez en un festival de jazz acá en Pará de Plata, ahí conocí a los que fueron siempre mis maestros y mis referentes entre ellos son muchos realmente pero hoy hay dos personas que para mí son referentes importantes los adoro, los llevo en el alma siempre que es Esteban Garvey en trompeta que es Esteban Garvey para que venga buen jazz acá a la ciudad unos festivales que yo lo ayudé un año a organizarlo y realmente estuve en la piel de él y no quiero estar más hasta que lo organice él pero realmente cuesta mucho trabajo y siempre lo hace y le sale bien Ferio Espinoza ¡Más jugando! ¡Más jugando! ¡Más jugando! ¡Sí, también! ¡Sí, también, también! pero me separé así que no sale bien ¡Sí, te casé! ¡Diste, casi, por último! Me leaking me casó pero me separé así que no le salió bien Bueno, vamos a seguir tocando dos temitas estándar de jazz con la misma información no se mueva nadie y después les sigo contando las diferentes sorpresas Ferio también va a tocar un tema Después seguimos, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!